Bien, es periodista, es escritora, su investigación sobre sectas, tiene un libro específicamente vinculado a ello, sobre sectas y organizaciones secretas la llevó hasta Colombia, requerida precisamente por los medios colombianos y los porteños, sobre su investigación. Queríamos hablar con ella porque tiene una tesis realmente interesante para analizar sobre el gobierno argentino y particularmente sobre el gobierno de Javier Milley. Se llama Laura Vergara, es licenciada en Comunicación Social y está con nosotros. ¿Cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien, ¿cómo llega Milley a la presidencia? Bueno, creo que el presidente Milley llega en un escenario que estaba atravesando nuestro país, en donde se encontraba completamente desbastado en términos económicos, morales, de corrupción. Y creo que este escenario fue lo que le permitió presentarse como un modelo de cambio, o por lo menos eso fue lo que él prometió, para terminar, bajo la promesa de terminar con todo esto que ya el pueblo argentino no podía soportar más. ¿Es un modelo de cambio? Se presentó así, se dijo que se iba a ir por las castas y la verdad que todavía eso no lo estamos vislumbrando. Bueno, él pertenece a la casta. ¿Las negociaciones en el Senado para tratar de lograr sacar la ley de base implica de alguna manera negociar con la casta? Si vos negociás con la casta, sos de la casta. Mira, yo creo que con respecto a la presentación que hiciste, lo que a mí más me interesa es poner sobre la mesa la cuestión de la presencia de una secta que estaría en este momento gobernando desde las sombras, detrás del presidente Milley, que es el grupo Jabhat Lubavitch, que se presenta como un culto judío, pero que no sería esta la realidad, pese a que se muestran como ortodoxos o ultraortodoxos del judaísmo, sus prácticas relacionadas a la cábala, al ocultismo, al esoterismo, a la magia, al esoterismo, son cuestiones que realmente nos harían pensar de que no estaríamos frente al judaísmo tradicional. Hay un dato significativo en todo esto. Mira, el entorno de Milley. Sí. El entorno de Milley está Vanich, que creo que es designado embajador en... Vanich. ¿Axel Vanich? Sí. Sí. Bueno, ustedes lo mencionan de otra manera. Está este, Lubavitch. Sí. Y bueno, llamar atención de por qué ese entorno que rodea a Milley significa de alguna manera que Milley ingrese a esa secta. Bueno, en principio, por lo que se ha hecho público, habría un empresario muy reconocido por su impronta dentro de nuestro país en cuanto a negocios inmobiliarios y por toda la aproximación que tuvo a Milley, que sería quien lo habría reclutado en esta secta, que es el empresario Alstein. El dueño de Irsa. Exactamente. Que aparece en todas las fotos. Que aparece en todas las fotos, que lo acompaña, que pareciera que direcciona un poco todos estos viajes y estos foros económicos a los cuales asiste el presidente Milley, que después, curiosamente, sale públicamente haciendo declaraciones tan extrañas como esto de que los que hacen fugas de capitales no serían mafiosos, sino que serían héroes. Estas cuestiones que son tan contradictorias que un presidente diga. Afirmaciones que, en realidad, él deja como entrever una cuestión como de confusión muy grande en lo que él dice y en lo que él hace. Y, este empresario, que seguramente lo habría reclutado con una finalidad y con un interés, cuando hablamos de un grupo sectario, el riesgo más grande que corre la persona que ha sido cooptada por este grupo es justamente el ser viciado en su voluntad y, te diría, que en la mayoría de los casos hasta se puede lograr la enajenación mental de la persona cooptada. Y esto sería sumamente alarmante, preocupante para ser tenido en cuenta. Es decir, perdón, dijiste enajenación mental. Sí, absolutamente. Te quiero sacar del tema, pero dijiste enajenación mental. Esa inestabilidad emocional que yo he promovido desde el programa que verifico que puede llegar a tener mi ley o que tiene mi ley en sus acciones. ¿Responde a eso? Es muy probable, es muy probable. La persona cooptada por una secta sufre necesariamente e indefectiblemente un quebrantamiento espiritual, emocional y se ve quebrantado en su voluntad y en su discernimiento. ¿Es decir que lo manejan a él? Absolutamente, absolutamente. Las sectas persiguen dos objetivos. Primero, quebrantar a la persona y después someterla a sus beneficios. Entonces, acá nos deberíamos replantear si el presidente estaría en peligro de haber sido reclutado por un grupo sectario. Y más sabiendo que detrás de este grupo tenemos empresarios que tienen intereses económicos muy grandes y se podría sospechar que tal vez habría dentro de estos intereses podrían estar involucrados en este énfasis que pone el presidente en lograr que se apruebe la ley bases, su DNU. Y si ellos tendrían alguna participación en las cuestiones que estamos viendo y vislumbrando que justamente no irían contra las castas que el presidente dijo que iba a combatir, sino que la está pagando el laburante, digamos. Iría contra las castas empresarias. Exactamente, el beneficio no sería justamente para una mejora en términos económicos de la gente trabajadora, de la gente honesta, sino para, una vez más, beneficiar a las castas que él dice combatir. Laura, vos mencionaste a Elstein. Yo recuerdo frases del presidente con respecto al tema de Malvinas y con respecto inclusive a Gran Bretaña y su admiración sobre Thatcher. Elstein, ¿no está vinculado a una empresa, creo que es Cresud, en Israel que le vende o le vendería misiles a Gran Bretaña? Bueno, Elstein tendría acciones muy importantes dentro de esta empresa israelí y justamente es para la venta de misiles que serían lo que reciben la gente, bueno, estos ingleses que están ocupando las Islas Malvinas y que curiosamente cuando fue entrevistado el presidente por la periodista Carolina Rosario, cuando ella le pregunta justamente sobre esta cuestión de cómo él va a llevar adelante las negociaciones con el tema de Malvinas, el presidente dijo que lo iba a hacer en el marco de la diplomacia, lo cual resulta un poco sorprendente porque hemos visto a lo largo de este corto periodo que lleva ejerciendo la presidencia de que no es justamente la diplomacia lo que más lo destaca al presidente. Sin embargo, en este caso dijo que solamente las negociaciones se van a hacer bajo los términos de la diplomacia, que no estaría mal. Lo que digo es por qué esta concesión cuando se trata de las cuestiones de las Islas Malvinas. ¿Qué persigue este grupo que rodea a mi ley? ¿Poder, dinero, negocios? Porque la ley, perdóname, la ley Bases habla de una serie de ventas de empresas que de alguna manera comienzan a vincular a ciertos sectores empresariales fuertes de la República Argentina con ellas. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el presidente ha confesado su intención de destruir el Estado. Cuando si este objetivo se llevara a cabo, sin la presencia del Estado, todo quedará en un mano a mano entre los poderosos que podrán hacer sus negocios sin ningún tipo de control ni restricción. Con lo cual la Argentina se encontraría verdaderamente en un serio problema. Y creo que este objetivo del presidente no podemos dudar que es el fin último que está buscando. Y si lo relacionamos con estos grupos que estarían involucrados y que se ocuparon de que el presidente sea cooptado por esta secta, que nada tiene que ver con el judaísmo. De hecho, hubo una entrevista que hizo la periodista Cristina Pérez al rabino Eselager, en donde él le pregunta sobre el líder de Jabhat Lubavitch, que ya falleció, y bueno, él empieza como tratando de resaltar los méritos que habría tenido este personaje. Sin embargo, es un líder mesiánico que no dudaba en atribuirse ser el Mesías y el Redentor del Mundo, como todo líder de SACTA, que acabadamente demuestra que estamos frente a un grupo altamente peligroso, porque los miembros de esta comunidad así lo reconocían a Jenerson, al líder este. Y curiosamente, cuando vemos algunas actitudes del presidente Milay y cómo este grupo quiere fomentar en él, y vuelvo al tema de la enajenación mental, un misticismo en donde se le entrega un premio, en donde se lo nombra él y a su hermana... Y ahí nos deberíamos preguntar a qué hacen referencia con respecto a esto, porque si estamos hablando de un grupo que sería profanador del Antiguo Testamento del judaico... No, estamos hablando del presidente, nada más. Exactamente. Y al presidente se le quiere crear un misticismo en donde prácticamente sería el nuevo Mesías o el nuevo Redentor del Mundo, como ya lo han dicho otros rabinos que estuvieron con Milay, como Simón Jacobson, en donde exaltaba esa relación del presidente. Estamos frente a un conflicto grave, porque los efectos devastadores que puede generar la manipulación mental de estos personajes que conocen perfectamente los mecanismos para quebrantar psicológicamente y espiritualmente a una persona, si se llevan adelante, creo que estamos en un problema que realmente va a dejar frutos malignos para el futuro de nuestro país. Bueno, este análisis que haces vos, ¿cuál es la relación de Milay y el judaísmo, particularmente el ortodoxo? Bueno, este grupo es un grupo ultraortodoxo que tiene una particularidad... ¿Milay es ultraortodoxo? Milay está siendo manejado por este grupo. Lo que está a la vista es que Milay tiene un desconocimiento absoluto de lo que es el verdadero judaísmo. El judaísmo que yo respeto y que considero como religión, yo como mujer católica, adhiero profundamente al Antiguo Testamento, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham. Pero lamentablemente, Milay estaría siendo llevado por una cuestión de un misticismo que este rabino Slager, en esta entrevista que le hace Cristina Pérez, hace una advertencia y dice, bueno, tengamos cuidado. O sea, creo que la comunidad judía sabe perfectamente, perfectamente, que estamos frente a una secta. Y me extraña que permanezcan callados. ¿Por qué lo dicen? No lo sé. ¿Por qué la prensa no habla de esto? No sé por qué no lo dicen, pero creo que si se ha permitido que el presidente diga que este grupo son sus asesores espirituales y el día de mañana los frutos malignos que puedan llevar en el acercamiento de Milay a esta secta, va a ser algo que va a repercutir en toda la comunidad judía que está silente frente a algo que ellos saben que es un grupo sectario. Entonces, me parece que, y acá no se trata de una cuestión de antisemitismo, ni mucho menos, por el contrario, soy una persona, vuelvo a repetir, como mujer creyente y católica, adhiero y respeto la religión judía por sobre todas las cosas, como cimientos de la religión que yo profeso, pero una secta no tiene nada que ver con esto. Pero parece que es contradictorio. El 7 de octubre día es la independencia israelí y sucede lo de Gaza. Bueno, el conflicto, el líder Jenerson de esta comunidad sectaria adhería profundamente a este gobierno y a la política del sionismo, que sabemos que hoy está siendo cuestionada y que existe hasta una denuncia que llevó a la Corte Internacional Sudáfrica de genocidio de lo que está pasando en Gaza. Con respecto al tema de Gaza, hay que siempre, y con el tema del terrorismo, creo que tenemos que ser sumamente respetuosos a la hora de abordar algo tan terrible como es el flagelo del terrorismo. Sabemos perfectamente que el 7 de octubre se vivió un atentado irracional que realmente causó un daño, una destrucción a civiles en Israel, que merece toda la condena y arbitrar todo lo necesario para que se pueda llegar a saber quiénes fueron los responsables de semejante acto terrorista. Sin embargo, lo que está pasando en Gaza, no podemos negar que es también, lejos de ser una guerra como pretende mostrarlo el sionismo, se está tentando contra la vida de niños, de mujeres, de personas en Gaza que no tienen ningún tipo de posibilidad de defenderse. Y el presidente está tomando frente a esto, me parece que se ha tomado la atribución de aliarse a este gobierno sionista y yo no sé si los argentinos le hemos concedido ese derecho. Me parece que estaríamos frente a un conflicto que por lo menos debería ser replanteado y evaluado. Quiero volver hacia atrás. Recuerdo las frases y el discurso del rabino Paniches. Alex Wanich. Wanich, en la asunción presidencial. Bueno, ahí pasó algo muy extraño, se dio un encuentro en la asunción de Millet y en la catedral interreligioso en donde estaban todas las religiones, el rabino Panich hace un discurso en donde curiosamente él dice, más que como rabino lo vamos a presentar como un cabalista y creo que en esos términos dio su discurso, él primero dice que la virtud del hombre no está en permanecer de pie, sino en caerse y levantarse cuantas veces sea necesario. Casi como proféticamente lo que estamos viendo, esto de que se toman decisiones en el gobierno, se vuelve para atrás, todo el tiempo estamos tropezando como con la misma piedra en donde pareciera de que no puede haber actitudes o decisiones basadas o apoyadas en un discernimiento y una sensatez a la hora de tomar decisiones y vemos como constantemente está tropezando este gobierno en acertar las decisiones que tiene que tomar. Por el otro lado, el rabino Wanich dijo de que el presidente Millet había pedido a Dios que le concediera sabiduría, templanza y coraje. Pareciera ser que estas cuestiones no se estarían cumpliendo en los anhelos del presidente y tendríamos que ver la influencia de sus asesores espirituales si no lo estarán llevando por un camino equivocado. Porque la sabiduría y la templanza no la estamos vislumbrando y cuando hablamos del coraje casi que estamos frente a un coraje temerario, lo cual sería preocupante. Y bueno, entonces nos tenemos que preguntar qué asesoramiento espiritual está recibiendo el presidente, que seguramente si hiciera un acercamiento al judaismo genuino podría estar con más posibilidades de encontrar ese camino que supuestamente el presidente buscaba. ¿Elstine es el hombre o la mano derecha que ejerce influencias en las decisiones del presidente? Es uno de los que ejerce... ¿Quién sería los otros? Bueno, Juanich y los otros que no se muestran, pero que estarían dentro de esta comunidad de Javate Lubavitch que para mí son los que están instigando a generar en el presidente esta cuestión de superioridad, de elegido, de persona que tiene encomendada una misión de redención del mundo, una cuestión mesiánica bastante peligrosa que estamos vislumbrando en el presidente. ¿Cómo definirías a mi ley hoy? ¿Tuvo peligroso? Sí, 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 sí. Creo que en la medida en que estas personas sigan haciendo el asesoramiento espiritual al presidente, creo que el presidente está en un riesgo severo y por lo cual el futuro de nuestro país también está en riesgo. ¿Qué mancó la campaña de mi ley? Bueno, sabemos que Elstein le facilitó para que se pudiera hospedar en su hotel. Ellos habrían financiado los viajes que hizo el presidente cuando lo llevaron inmediatamente a la tumba de este arrebe. Que curiosamente con respecto a la tumba que visita mi ley, unos meses antes de que mi ley hiciera este viaje, que públicamente se había dado a conocer que en la sinagoga, la más importante de Nueva York, esta sinagoga se encontraron túneles secretos, porque aparte es una secta que tiene antecedentes muy graves en cuanto a pedófilos, en cuanto al abuso de menores. Bueno, Nueva York. Exactamente. Y curiosamente fue muy sugestivo que se encontraron los túneles secretos en esta sinagoga que visita mi ley. En donde se vieron cochecitos de bebé, colchones que sugestivamente tenían manchas que podría ser de sangre y que nunca se supo qué es lo que se hacía en estos túneles secretos. Es perfectamente demostrable los antecedentes en cuanto al abuso de menores que esta secta carga sobre sus espaldas y esto tampoco sería un dato menor. Y hay algo que sí quiero resaltar y es que desde el año 2022, en Argentina, en 11 provincias, se celebra el Día de la Educación y de la Solidaridad en memoria del Rebe Jenerson. O sea que nosotros hemos hecho un pacto para llevar como modelo a un líder sectario a los establecimientos educacionales. Y curiosamente ese mismo líder sectario era el que impedía que los niños de su comunidad accedieran a la educación tradicional porque consideraban que la educación tradicional iba en perjuicio de los niños y que era innecesaria porque para ellos educar al niño tiene que ver con llevarlos a los yejiba y enseñarles la magia, el esoterismo, la cábala y todas estas cuestiones que ellos practican, con lo cual los niños no acceden a la educación. Y curiosamente uno de los primeros conflictos que tuvo que enfrentar el presidente fue cuando intentó ir por la educación, por la educación pública. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos qué vinculación, el presidente hablando de que la educación es un centro de adoctrinamiento y prácticamente sigue en la misma línea de lo que decía este líder sectario, ¿no? Ahora gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Gracias. Un placer.